El 14 de octubre de 2012, en Raswell, Nuevo México, un hombre valiente llamado Félix Baumgartner, escribió su nombre en la historia al lanzarse desde la estratosfera, a una asombrosa altura de más de 39.000 metros sobre la Tierra. Este salto audaz lo convirtió en la primera persona en romper la barrera del sonido sin ningún tipo de apoyo mecánico, un hito que trasciende la exploración espacial y resalta el coraje humano. Félix Baumgartner, nacido el 20 de abril de 1969 en Salzburgo, Austria, fue un experimentado paracaidista y salto base, con una inclinación innata hacia la aventura desde joven. Su pasión por desafiar la gravedad lo llevó a realizar hazañas intrépidas a lo largo de su vida. Su determinación y habilidades, lo catapultaron a ser el principal protagonista del proyecto Red Bull Stratos. Este ambicioso proyecto de Red Bull no solo buscaba romper récords, sino también avanzar en la comprensión de la física y la tecnología relacionada con la caída libre desde la estratosfera. Baumgartner, equipado con un traje presurizado especialmente diseñado y un arnés, ascendió en un globo estratosférico a la región más alta de la atmósfera. Al alcanzar la cima, Félix Baumgartner tomó la decisión valiente de lanzarse al vacío. Durante su descenso, superó la velocidad del sonido, marcando un hito crucial en la historia de la aviación y la exploración humana. Al aterrizar exitosamente, Félix no solo había roto la barrera del sonido, sino que también había superado sus propios límites. Este salto estratosférico no solo fue un logro técnico y científico, sino que también capturó la imaginación del mundo entero. Félix Baumgartner se convirtió en un símbolo de valentía y determinación, demostrando que con pasión y coraje, podemos conquistar lo aparentemente imposible. Los invito a explorar más historias de valentía y exploración en nuestro canal. Si les ha fascinado esta historia, les animo a dar me gusta, y suscribirse para no perderse ninguna narración histórica. Acompáñennos en este viaje a través de momentos que han desafiado los límites de la humanidad. Descubramos juntos más relatos fascinantes.